Mi nombre es Constanza, mi nombre es Melisa, pasando esta tarde muy agradable del Día de las Madres acá en el Bosque Colurín, una experiencia inolvidable, muy rico, los invitamos para que hagan parte de esta experiencia. La verdad que trajo mucha tranquilidad, la experiencia trajo mucha tranquilidad, las personas son súper chéveres, Andrés y Paola, son personas muy bacanas que te hacen sentir como en casa, o sea, te sientes tranquilo, te explican absolutamente todo, te explican toda la parte económica, aprendes mucho y te sales un poco de lo urbano, de lo rutinario, de la ciudad, los invitamos. ¡Gracias!